Tiene que ver con la alimentación lineal positiva de primer orden, donde tenemos un nivel y un flujo de entrada. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con un ciclo de desalimentación negativa de primer orden, es decir, vamos a tener un nivel y un flujo de salida. Entonces aquí tenemos un nivel y un flujo de salida. Ahora, la desalimentación puede ser implícita o puede ser explícita. En este caso tenemos un objetivo, una meta para el nivel. Entonces la desalimentación se hace negativa, perdón, explícita, porque tenemos que llegar a un punto. ¿Está bien? Podría ser implícita si directamente esta desalimentación es del nivel al flujo, directamente. Pero se hace explícita porque tenemos que llegar a un lado. Entonces, si hablamos de desalimentación negativa, sabemos que el comportamiento es de crecimiento asintótico. Si la desalimentación tiene un objetivo, tiene un lugar donde llegar, el desalimentación va a llegar hasta ese punto y se va a mantener en ese punto. Pero si no existe, si la desalimentación es directa, entonces va a decrecer hasta ponerse en cero. Esa es la diferencia. Entonces, se puede llevar de este modelo que aparece con desalimentación explícita a una desalimentación directa, simplemente donde la meta para el nivel sea cero. Si la meta para el nivel es cero, la diferencia que está restando la meta para el nivel del nivel, también se hace solamente el nivel. En la práctica, desaparece esta variable y desaparece esta variable y el nivel tiene desalimentación directa con el flujo. Analicemos ambos casos. La ecuación del nivel es igual que en el caso anterior del ciclo positivo. Es el valor de la variable igual al valor de la variable anterior más flujos de entrada menos flujos de salida. En este caso solo tenemos flujos de salida, así que va a ser el nivel es igual al nivel en un tiempo anterior menos el flujo de salida directamente. Ahora, este flujo, ¿a qué sería igual su ecuación? Piensen, ¿a qué sería igual la ecuación de flujo? ¿Qué variables están ingresando a flujo? Ok, tenemos dos variables, diferencia y fracción de drenaje, que es un parámetro. ¿Cuál sería la ecuación? Flujo igual a la fracción de drenaje por diferencia de ambos. Ok, flujo va a ser igual a la diferencia por la fracción de drenaje. Una multiplicación de ambas. Porque aquí no hay una constante de tiempo. Si hubiese una constante de tiempo es una división. Es así de simple. ¿A qué sería igual diferencia? ¿Al nivel de meta menos el nivel? Eso va a depender si el nivel, o sea, si la meta es de crecimiento, es decir, queremos llegar más arriba o queremos reducir. Entonces, en función de eso, simplemente va a ser uno menos el otro. Directamente va a ser la diferencia. Meta para el nivel y fracción de drenaje son constantes, obviamente. Entonces, si vemos aquí, el flujo es fracción de drenaje por la diferencia de ajuste. La diferencia de ajuste es nivel por menos la meta para el nivel. Entonces, no es complicado las ecuaciones, donde ambas son constantes, en este caso. Sabemos también que el flujo podría ser diferencia de ajuste entre una constante de tiempo. Entonces, es división si hay tiempos y es multiplicación si son fracciones componentes. Al igual que el caso del ciclo positivo, existe un divisor, le vamos a llamar ahora. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto el crecimiento exponencial, cada cierto tiempo se duplicaba la cantidad del nivel? En este caso, cada cierto tiempo vamos a dividir la cantidad del nivel. El comportamiento esperado es este, un decrecimiento asintótico. Esta es la meta, por lo tanto va a quedarse en la meta. Si no tuviésemos meta, este decrecimiento va a llegar hasta cero. Esa es la única diferencia. Les decía que aquí tenemos un tiempo de división y eso vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer, podemos tener diferentes comportamientos de acuerdo al valor inicial del nivel. Ya hemos probado esto. También podemos tener diferentes comportamientos de acuerdo al valor del parámetro. Eso va a hacer que se logre de esa manera. O simplemente cambiando la meta. Vamos a ver un ejercicio, uno completo, donde tenemos, por ejemplo, número de empleados, el despido, número deseado de empleados, la diferencia y el tiempo de ajuste. Entonces, si pasamos esto al Benzin, ¿se puede ver el Benzin? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ok. Tenemos aquí el número de empleados y un flujo de salida. Nuestro flujo de salida es despido. Luego, tenemos variables, variables como una diferencia, un tiempo de ajuste y un número deseado. Tenemos la realimentación que se hace hacia la diferencia en función del número de empleados, la diferencia hacia el despido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el modelo que tenemos. ¿A qué sería igual, en este caso, el despido? ¿Diferencia por tiempo de ajuste? No. Ah, no, dividido. Exactamente. Entonces, si ponemos las ecuaciones aquí, número de empleados. Podemos empezar con una cantidad de empleados, no sé, mil. Fíjense que el flujo claramente dice, o perdón, la ecuación del nivel dice menos despido, menos el flujo. Está bien. Todo está capturando, yo dije, lo que está vaciado en cero, títulos, simplemente está... Ah, ya, es otra ventana y por eso lo he puesto. Lo voy a poner compartir todo, espero que aguante. Porque siempre se pone pesado ahí. Ahora sí, ¿se puede ver? ¿Se ve la ecuación? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, les decía, empezamos por número de empleados. Número de empleados, fíjense que aparece el flujo de salida, menos despido directamente. Y estamos colocando un valor inicial de mil. Aquí era igual despido. Simplemente vemos que variables están ingresando y ponemos diferencia dividido entre la constante de tiempo. ¿A qué va a ser igual diferencia? ¿Un número de empleados por...? Menos. Menos. ¿No? Eso va a depender hacia qué lado queremos ir. En este caso, si nos fijamos en el texto, tenemos diferencia es igual al número de empleados menos números deseados de empleados. Lo que tenemos es mayor el número de empleados y lo que queremos es un número menor. Entonces la diferencia tiene que ir en ese sentido. Para que no sea negativo, a eso me refiero. Entonces va a ser número de empleados menos número deseado de empleados. ¿Está bien? Ahora, estas dos constantes pueden ser, no sé, por ejemplo, una unidad de tiempo. No sé si hemos puesto aquí. No, creo que no. No sé, tiempo de ajuste podemos colocar, no sé, 10 o 30. Vamos a considerar una simulación de 100, del 0 al 100. Entonces en el 30, más o menos, debería tratar de ajustarse ya eso. Y el número deseado de empleados, vamos a suponer que son 500. Queremos reducir a la mitad. ¿Está bien? Veamos la simulación. Veamos la simulación. Hay que guardarla antes. El número, el número de empleados, la diferencia se va haciendo más marcada. El despido también. Y las variables que están colocadas aquí. Entonces, en función de esto, podemos ir jugando, fíjense, si quiero tener 172 empleados, o si quiero tener 0 empleados. Negativo, ya está en positivo. Negativo, no, se puede ir trabajando de esa manera. Ahora bien, vamos a hacer la simulación completa. Y quiero, por ejemplo, estos dos. Quiero ver la gráfica de estos dos. Entonces fíjense que de 1000 hasta 500 llega en un tiempo X. Mi tiempo de ajuste era 30, por aquí, pero no le ha servido 30, necesitaba más tiempo para poder llegar al tiempo, al valor. Entonces aquí podemos ver el comportamiento entre un decrecimiento sintético y la meta. Claramente los valores que estoy colocando no tienen nada que ver con algo probado. Simplemente estamos viendo el comportamiento de estas variables. Ahora bien, les había dicho que una realimentación explícita se podría convertir en realimentación implícita. Es decir, una indirecta se puede convertir en una directa. ¿Cómo se logra eso? Si simplemente yo quiero cambiar y digo, número deseado de empleados, no es 500, es 0, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Vamos, hagan cálculos mentales, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Acabo de colocar número deseado de empleados, que estaba en 500 y hemos visto cuál era el comportamiento, lo he puesto 0. ¿Qué ocurriría? ¿Qué va a pasar con el comportamiento ahora? Estaba manteniendo una rueda de línea, sobre la presencia constante, tal vez. Si vemos el resultado, directamente se va a ir a 0, en un tiempo X. Pero esto va a ser lo mismo, sabemos muy bien que diferencia es número de empleados menos número deseado de empleados. Número de empleados menos 0, ¿cuánto es? Número de empleados, nada más. Y si ponemos número de empleados aquí, en la práctica sería como si estaríamos haciendo esto. Entonces, elimino esto, elimino esto y coloco número deseado de empleados, perdón, número de empleados y despido. Una alimentación directa y no indirecta. Si hago correr ahora esto... Claro, la ecuación anterior me está saliendo, por eso es. ¿Cuál va a ser la ecuación actual de despido? ¿Cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la ecuación? Número de empleados entre tiempo de ajuste. Tengo un número de empleados entre tiempo de ajuste. Hago correr ahora. Y la gráfica es exactamente igual. Entonces, una alimentación indirecta se puede convertir en una alimentación directa si la meta es 0. Y claramente vemos eso en el texto. En el texto decimos... ¿Dónde están? Aquí. Despido es igual a la diferencia entre tiempo de ajuste. Pero, despido es igual... ¿Qué es la diferencia? Número de empleados menos número deseado de empleados entre tiempo de ajuste. Si número deseado de empleados se pone 0, entonces esto sería número de empleados menos 0 entre tiempo de ajuste. En la práctica, número de empleados entre tiempo de ajuste. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, esta es una alimentación indirecta. Y estas son las alimentaciones directas. La única diferencia es que esta población va a llegar a 0. Y este nivel va a llegar a este valor deseado. Como les he mostrado en el Benzzi. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok. Avancemos entonces. Ahora, lo que voy a hacer es unir dos ciclos. Pero voy a unir primero un ciclo positivo con un flujo constante. Por ejemplo, tengo la alimentación positiva con flujo de salida constante. Entonces, aquí tengo un ciclo positivo en la parte izquierda. Y en la parte derecha, solamente tengo un flujo constante. Los flujos no necesariamente tienen que ser conformados por varias variables, como en este caso, por ejemplo. Un flujo puede tener un valor constante y no variable. Aquí el despido es variable. ¿Cómo me doy cuenta que es variable? Si yo quiero ver, este es mi comportamiento de despido. Está decrementándose también cada vez. Porque hay menos empleados cada vez, en cada ciclo. Pero si fuese constante, esto tendría que ser una línea. Entonces, puedo hacer que la cantidad, en este caso, voy a suponer que tengo una población de conejos. ¿Está bien? Me dedico a vender conejos. Y la remoción va a ser 20. El detalle es que cada semana me compran, no sé, en un restaurante me compra 20 conejos. Entonces, yo necesito que los conejos se reproduzcan de tal forma, con una tasa de reproducción, que siempre me mantenga una población de conejos constante. ¿Qué implica eso? Yo no puedo tener más conejos de los que vendo. Tienen que estar en una población controlada. Entonces, eso se logra con ciclos o con flujos constantes. Veamos este ejemplo, entonces. Vamos a ver. Tengo población de conejos. Tengo un flujo de entrada que es reproducción. Tengo un flujo de salida que es venta. Tengo una variable que es la tasa de reproducción. ¿Está bien? Hacemos las alimentaciones necesarias. Esto es constante. Así que, si vemos la teoría, tenemos el ciclo positivo aquí y un flujo constante. Tenemos esto. ¿Hasta ahí está bien? ¿Alguna duda? ¿Para que continuar? ¿Alguna duda? Nada, se entiende. ¿Sí? Entonces, coloquemos las ecuaciones. A ver, ¿a qué es igual de producción? ¿Población de conejos por tasa de reproducción? ¿Población de conejos? Por tasa. Por tasa de reproducción. Ok. Vamos a suponer que la tasa de reproducción es del 0,5. 5%. ¿Está bien? Y la venta, voy a vender 20 conejos cada vez, les decía, ¿verdad? ¿Con cuántos conejos empiezo? ¿Cuánto se les ocurre? Cuatro. Ok, pondré cuatro conejos. Está bien. Llego a correr. Voy a hacer correr con este. A ver, ¿cuáles son los errores? Ah, no me acepta comas, me acepta puntos, creo. A ver. Sí. ¿Qué ha pasado con mi población de conejos? ¿Se han muerto todos mis conejos? Cuatro es muy pequeño. Hay un decrecimiento exponencial. Entonces, bueno. ¿Cuánto estiman que pueda colocar en vez de cuatro? Ocho. ¿Cuánto? Veinte. Ok, veinte. Pongamos veinte. Y veamos la simulación. Sigue muriéndolo con el conejos. Los primeros veinte que tenía aquí se iban a reproducir, pero ya los he vendido. Entonces, ¿quién se reproduce? ¿Quién se reproduce? ¿Cuánto será que tengo que colocar? ¿En qué? ¿Cómo? Una vez que entonces, el ciclo empieza, cuando hacemos cosas, digamos, entonces directamente dos veinte vamos a salir. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mayor a veinte. Ok, ¿cuánto? Treinta. Voy a colocar cien, ¿les parece? Para no seguir tanteando. Pero vamos a ver que tampoco es ideal. A menos que sea mucha coincidencia. Sigue muriendo los conejos, eso es raro. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer algo que se llama análisis estacionario. Cuando resolvimos problemas de dinámica de sistemas analíticamente, es decir, con ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales matemáticamente, se tienen dos estados. Uno se llama estado estacionario o estado inicial y el otro es transientes. Así se llama matemáticamente hablando. Necesitamos hacer el estado estacional. ¿Qué significa? La sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Entonces, voy a utilizar alguno que me diga comentario para poder escribir dónde están mis comentarios. Ok, ¿y subiendo la tasa de la calidad igual de la plana? No, vamos a suponer que estamos con 0,05. O sea, no debemos cambiar. O sea, no vamos a hacer que los conejos se reproduzcan como palomas o como ratas. Los conejos se reproducen como conejos. Entonces, vamos a suponer que 0,05 es la tasa de reproducción. Lo que necesitamos saber nosotros es cuántos conejos inicialmente tenemos que colocar para que podamos hacer el trabajo. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, detenemos esto y vamos a colocar comentarios. Quiero saber, este es comentario. Aquí voy a hacer mi cálculo. No, es comentarios. Necesito algún lugar para hacer cálculos. Escribir cosas. Bueno. Entonces, me dicen que la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. ¿Es igual mi flujo de entrada? ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se llama mi flujo de entrada? Población de conejos. Flujo de entrada. De producción. De producción. ¿Y cómo se llama mi flujo de salida? Venta. Venta. ¿A qué es igual de producción? Si estoy yendo, descomponiendo mi ecuación. ¿A qué es igual de producción? Población de conejos por casa de deproducción. Población de conejos por casa de deproducción. Es igual a venta. ¿Cuál de estos es un parámetro? Población de conejos es algo que necesito identificar. Pasa de deproducción, ¿cuánto hemos puesto? Puesto 0,05. ¿Cuánto hemos puesto 20? 20. 20. Entonces, si despejamos de aquí población de conejos, va a ser igual a qué? 20 dividido entre 0,05. Ok. 20 dividido entre 0,05. ¿Alguien me puede decir cuánto es esto? 20. ¿Cuánto es esto? 400. Ok. Entonces, fíjense la ecuación que he hecho. Simplemente he igualado población de, de, perdón, flujos de entrada con flujos de salida. Y me está diciendo que el valor inicial que yo debería colocar es 400. No debería tantear. Esto es una fórmula, se llama análisis estacionario. Entonces, voy a colocar 400 a mi valor inicial de conejos. ¿Cuál debería ser el comportamiento esperado? ¿Una idea? No te he escuchado bien. ¿Podría ser el qué? Exactamente. Fíjense que ahora mi población de conejos aquí está una línea. La reproducción es una línea y la venta es una línea. Si yo quiero simular esto, vamos a simularlo, y quiero ver estas tres variables, los dos flujos con la población, fíjense que aquí arriba está, en 400 se ha quedado la población de conejos. La reproducción, alrededor de, algo menos de 20. Y la venta está en 20. Pero, entonces, ¿para qué me sirve un flujo constante? Para aplanar el comportamiento de la población. Ahora yo puedo vender 20 cada semana, y con 400 conejos que he empezado, tengo la garantía que cada semana puedo vender 20 sin problema. Pero vamos a suponer que el que me ha vendido los conejos se ha equivocado, y en vez de 400 me ha vendido 399 conejos. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el comportamiento ahora? Decrecimiento. Decrecimiento. Veamos. Justamente, hay un decrecimiento exponencial, poco a poco estoy vendiendo más allá de lo que se reproduce, aunque sea un conejo el problema. Vamos a poner ahora, que el que ha contado los conejos se ha equivocado, y en vez de darme 400, perdón, me ha dado 401, un conejo de más. ¿Cuál sería el comportamiento? Exponencial. Crecimiento exponencial. ¿Dónde está? Fíjense ahora. Voy a empezar a tener más conejos de los que vendo. Ahora tengo problemas. Si yo veo la tabla, por ejemplo, vamos a ver. Cada semana yo vendo 20. 201 inicialmente se reproducen 20.05, luego 20.05, 20.05, pero después, fíjense cómo voy creciendo en la cantidad de conejos que me quedo. Después de 100 semanas estoy con 531 conejos, que me van a generar 26 conejos, 6 conejos por encima de lo que yo puedo vender. Y eso 6 se va multiplicando, y eso 6 se va multiplicando, y me da una población de 531, por solo la equivocación de un conejo. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? Entonces, un flujo constante nos permite aplanar comportamientos, pero dada una ecuación y un cálculo del valor inicial del nivel. Si este valor se respeta, voy a tener constantes, todo el tiempo. Pero si se altera por algo, hacia arriba o hacia abajo, el comportamiento va a estar en función de o un decrecimiento asintótico o un crecimiento exponencial. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, para que esté más claro, ustedes van a hacer una práctica, que es bastante interesante. Se llama Premios Nobel. Se dan 6 premios Nobel cada año, en química, literatura, medicina, física, paz y economía. Y siempre se da el monto constante, un millón de dólares. Entonces, ¿cómo es que alguien tiene que inventarse 6 millones de dólares todos los años para entregar este premio? La respuesta es simple. Se ha creado una fundación Premios Nobel que tiene un depósito en el banco. Y de acuerdo al interés que se genera en el banco, por la tasa de interés, es que se pueden entregar 6 millones de dólares cada año y tener para el siguiente año otros 6, para el siguiente año otros 6, y así de por vida. Ahora, fíjense que tenemos 6 flujos constantes de salida y un flujo variable de entrada. Nuestro flujo variable es el interés, tasa de interés. ¿Qué será igual a la ecuación de interés? Fundación Premios Nobel por interés. Exactamente, Fundación Premios Nobel por tasa de interés. Así de simple. ¿Cuál será el valor inicial de la Fundación Premios Nobel? Ya sabemos que química, literatura, medicina, física, etc. es un millón, un millón, un millón cada uno. ¿Cuál será el valor inicial de Fundación Premios Nobel? 60 millones. Si se fijan, aquí tenemos el análisis estacionario. Flujo de salida es igual a flujo de entrada. Remoción de efectivo, que vendría a ser en este caso los premios que se dan, es igual a acumulación de interés, lo que se genera. Entonces, remoción de efectivo son los premios. Fundación por la tasa de interés. Si despejamos Fundación, 6 millones dividido entre 0.1, suponiendo que estamos dando 0.1 tasa de interés, eso significa 10% es mucho, no ocurre así en los bancos nacionales, esto nos daría 60 millones. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero hacer el cálculo con lo que realmente dan en Bolivia. Y lo que dan en Bolivia es 2% anual. Solo en algunos casos dan 3 hasta 3.5. Pero podemos hacer el ejercicio con 3. Entonces, 3% anual. Ustedes tienen que determinar cuánto sería el valor inicial de la fundación y mostrar con las gráficas que realmente es constante y cada año estamos dando esta cantidad de premios. Inciso A. ¿Se entiende? Con el mismo momento solo vamos a cambiar la tasa de interés. La tasa de interés 3% y se siguen repartiendo 6 premios de 1 millón de dólares. ¿Está bien? Inciso A. El inciso B. Vamos a suponer que la fundación premios Nobel quiere reconocer ahora un premio a la tecnología, a ciencias de la computación, a la informática, lo que quieran darle el nombre. Entonces, a los avances tecnológicos podemos llamar. El detalle es que nadie puede aumentar plata a la fundación. Esto lo han originado inicialmente. Con el valor que han calculado ustedes antes, que suponiendo que sea 60 millones, ¿está bien? Tienen que ahora decirme cuánto le tocaría a cada uno de los 7 premios. De tal forma que con esos 60 millones se siga manteniendo constante todo el tiempo y cada año se repartan ahora 7 premios. ¿Se entiende? 60 millones es un decir. Ustedes van a calcular otro valor en función de la tasa de interés. Pero dado ese valor, tienen que dar un premio de más. Y entonces ya no van a recibir un millón. Tal vez decivan menos, tal vez decivan más, no sé. Pero 7 premios, considerando 1 avances tecnológicos. ¿Está claro? Y si, entonces después de haber calculado el fundación premios Nobel con la tasa de interés que usted nos dijo, 3%, vamos a calcular primero qué pasaría si con ese mismo ponemos un premio más. Exactamente. Entonces van a hacer una alteración en las fórmulas, van a despejar otro elemento y bueno, ya van a saber cuánto le toca a cada uno. Y tienen que probarlo. Tienen que hacer correr y las gráficas tienen que mostrar que realmente sigue constante, se sigue repartiendo esa cantidad de premios, nada más que el monto va a diferenciar. ¿Está claro? Una pregunta más. Lo que nos va a repartir es los 6 millones del premio del que tiene actualmente los... Inicialmente partimos de 6 millones y con eso calculamos cuánto deberíamos tener en el banco dada la tasa de interés del 3%. Con ese cálculo prueban que funciona. Una vez que han probado que funciona, el inciso B es con ese monto inicial, ahora queremos repartir 7 premios, así que tienen que hacer un cálculo diferente. En base a igual, flujos de entrada es igual a flujos de salida. Y de ahí despejan algo diferente, porque ya tienen como dato la Fundación Premios Noven. Lo que les falta despejar son los premios. ¿Está bien? Sí. Ok. Eso entonces para el día miércoles. ¿Dudas? No.